Nadie sabe cuál es su nombre y lo admira mucho la gente Anda en busca de unos cobardes que a traición le mataron su padre Todos dicen que ese personaje es el hijo del traficante Su existencia la tiene marcada pues nació entre las drogas y el visión Lleva siempre en su cinto fajada una escuadra